Vamos a realizar la reparación de una luna laminada que tiene una estalladura en su parte exterior. El primer paso consiste en examinar, eliminar los restos de vidrio que pueden quedar en el cráter. Seguidamente colocamos el portainyector, aplicamos la resina hasta el fondo del inyector. A continuación, roscamos el émbolo, observamos la reparación, analizamos que no queden burbujas de aire. Retiramos lo que es el inyector, aplicamos la resina sobre el cráter y la aislamos del aire con una lámina de plástico para secarla con la lámpara de radios ultravioleta. Eliminamos todos los restos de resina sobrantes, procedemos al pulido de la resina, procedemos a limpiar el cristal. El impacto ha desaparecido, quedando la luna como nueva. Y damos por concluida la reparación de un vidrio laminado en un parabrisas. Si quieres aprender estas técnicas de reparación de lunas, apúntate a nuestros cursos. Gracias. 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 Gracias.